Yo soy parte del comité de residuos. ¿Cómo estás? Amor, mi Dios. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo he escuchado? No, no lo he escuchado. Mira cómo estoy. Ya sé. ¿Pero cuándo lo vemos? Te quiero mucho. Ya. Pero no me quieren ni ver. Me quieren mucho, pero no me quieren ni ver. Sí, sí, vamos. ¿Con quién lo veo? Por acá. Pues directo ahí con Laurita. ¿Sí? ¿Con usted? Sí, ya. Deme otro beso porque hace mucho que no me... Señor presidente. Señor presidente. Felicidades. Yo tengo un primo preso político. Vámonos, por acá. Por fin, Guzmán. Llévate.